Música Puede tanto saber bien a cada paso que es lo que tenemos que hacer Asomado en la ventana viendo como hace girar el viento una veleta Es como un niño que ve las noticias y no entiende nada de como funciona este planeta Será más fácil encontrar una bunga en un parque al final por el camino Será mejor disimular, imposible quemar mi mirada con un solo destino Pero totalmente si yo en el mundo yo tengo mío Tiene que ser entre todos bien fuerte o no Con una sola cosa que me digas tú Venga todos más fuerte, más al final también, venga todos fuerte Con una sola cosa que me digas tú Ahora ya los que no se lo sabían a la primera también, todos juntos Con una sola cosa que me digas tú Le vamos a poner de música que lo van a cantar mejor, venga todos, todos Y una sola cosa que me digas tú Y ahora ya los que me digas tú Ocho ya lo sensitivity A otra cosa que me digas tú Arriba las vueltas de chivos Posiblemente lo habéisbol con la ventana ¡Arabajo! 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 ¡Suscríbete!